Siempre que la primavera Y los que no salen, se quedan con sus colegas Vacilando en la bodega, conjugando un dominó Tomándose un traguito, se quedan en las esquinas Y hablando con la vecina, la pasan de lo mejor Lo que es la fantasía viene con salsa Y todos quieren salir a vacilar En las playas y en las villas, ya se están volviendo locos Porque ellos quieren bailar salsa con coco Este ritmo que se pega a tu cuerpo poco a poco Y este dueño no será salsa con coco Este ritmo que te vuelve loco Salsa con coco ¡Ay, qué chulería! Salsa con coco En este verano Salsa con coco Una mami por aquí, una mami por allá, sí Salsa con coco No me vengan con piña ni con melones Porque yo desafruto con los cococos No me traigan papaya en este verano ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Salsa con coco Oiga, amigas y amigos, en esta época de verano, no se me queje, en la nochecita no me venga con esto de que... ¡Ay, pero qué calor! ¡Ay, pero qué calor! ¡Ay, pero qué calor! ¡A mi! O la que está fantasía ¡Uy! O session No se Cecil Ya que se acerca el verano Los muchachos